y señoras y señores en la continuación de esta serie de programas especiales de gala aquí una de las voces femeninas más familiares en el gusto de los latinoamericanos desde hace mucho tiempo sencillamente fabulosa señoras y señores recibamos con todos los honores a Estela Raval amigas y amigos oyentes de radio mundial es un gusto poder estar nuevamente entre todos ustedes gracias Enrique por esta oportunidad que me estás brindando de poder dirigirme a todo el pueblo venezolano Estela es la primera vez que vienes a Venezuela como solista no esta es la tercera vez he venido dos veces anteriormente con el conjunto y esta como solista la primera vez o sea tres veces en total dos con los cinco latinos y dos Estela Raval exacto con los cinco latinos cuál fue la mayor satisfacción que recibiste Estela bueno satisfacciones he recibido muchas en la larga carrera que hemos recorrido trece años de ininterrumpida labor que hay para contar bueno creo que para llenar un libro verdad sí y porque no te propones escribirlo bueno porque no soy escritora y aquí está una persona ligada artísticamente y personalmente a Estela Raval su esposo Ricardo Romero y a Ricardo vamos a hacer la pregunta siguiente Ricardo cómo ocurrió la creación de los cinco latinos en el año 1957 éramos ya casados con Estelita intentamos independizarnos artísticamente porque estábamos ligados a grupos orquestales en ese tiempo estaba de moda la orquesta con la cantante Estelita era la cantante y era parte de la orquesta intentamos independizarnos artísticamente formando un grupo entonces entre músicos para no dar la sensación de que era una orquesta nuestra condición de músico y solfeo cantado hicimos un conjunto vocal instrumental para cantar éxito de todas partes del mundo en español en ese momento en argentina y en muchos otros sitios no lo había porque las primeras dos canciones que grabaron los cinco latinos fueron del festival de San Remo de 1954 abran las ventanas abramos las ventanas a la vida que es primavera que es primavera que nunca es tarde para la felicidad abriendo las ventanas a la espera la primavera se va acercando tu algún mensaje que decir quisiera que alguna vez la dicha llegara verás que siempre habrá quien bien te quiera y tuya si será la primavera el tiempo de las rosas se aproxima es primavera es el amor abriendo las ventanas a la vida que es primavera que es primavera será verdad verdad jamás vencida que nunca es tarde para la felicidad abriendo las ventanas a la espera la primavera se va acercando cual un mensaje que decir quisiera que alguna vez la dicha llegara verás que siempre habrá quien bien te quiera y tuya si será la primavera el tiempo de las rosas se aproxima es primavera es primavera es el amor en qué parte de argentina vio la luz esta estela en buenos aires y cómo transcurrió la infancia de esa simpática cantante bueno bastante normal como cualquier chico de familia no con la diferencia de que mi padre por ejemplo era un amante de la música a pesar de que él no practicaba esa profesión gustaba mucho de tocar cualquier instrumento que le presentaran o sea tenía un gran oído musical y yo pienso que eso es lo que fue inculcándome a mí esta gran vocación esa fue la única diferencia después se desarrolló mi vida infantil como cualquiera de otros chicos ¿te enseñó a tocar algún instrumento tu padre Estela? no, él lo que más me enseñó fue a cantar o sea que su gran deseo era que yo llegara a ser una cantante y cosa curiosa a mí me gustaba el baile o sea que mis comienzos así estudios artísticos fueron con la danza tenía una gran vocación por la danza pero yo pienso que todos los chicos así de muy chiquitos se les da por bailar por moverse debe ser el espíritu, la sangre, la poca edad que no se quedan quietos entonces me daba la impresión de que en cualquier momento yo podía volar podía sentirme, no sé, una tepsícore, ¿no? pero después me fui dando cuenta con el tiempo de que el canto era lo que más ya venía a mis condiciones, ¿no? ¿Cuándo cantaste en público por primera vez, Estela? a la edad de 12 años bastante chica o sea que la mayoría de la gente que conoce mi trayectoria artística piensa que mi lanzamiento al mismo fue cuando se formó el grupo los 5 latinos y no es así a pesar de que yo en varias oportunidades lo he contado haciendo así mi historia artística yo comencé a cantar a los 12 años como profesional ahora que cantaba de los 4 soy de los 4 añitos pero eso ya era una cosa más informal, más familiar a los 12 años, vuelvo a repetir me enfrenté por primera vez con el público y fue en mi país, Argentina Ricardo, ¿nació el quinteto siguiendo los moldes del célebre grupo norteamericano Los Platters? no se tomaron canciones de Los Platters después entonces la formación estaba constituida de 4 hombres y una mujer voz solista de mujer y un grupo armónico detrás Los Platters fue coincidencia porque en ese momento ellos estaban con el solamente tú only you y my prior entonces los 5 latinos ya estaban siendo vendedores de discos porque el gran primer disco fue de los 5 latinos de Polanca Tú eres mi destino versión español entonces se grabaron también de Los Platters grabamos éxito como dije al principio en todas partes del mundo en castellano y coincidían con Los Platters como se vendió mucho disco de Only You y mi oración grabado en español entonces el grupo era físicamente parecido se ha constituido 4 hombres y una mujer entonces nos empezaron esa tipo polémica si eran imitadores si no eran imitadores si era antes o si después la trayectoria de Los 5 se encontraban en 1960 en España donde ellos cantaban en sus idiomas en inglés y nosotros en español los distintos repertorios y fue la ola nueva en ese momento en el año 1957 la ola nueva eran Los 5 latinos Te iba a preguntar eso precisamente que si considerabas al grupo Los 5 latinos como los precursores de la nueva ola ¿tú crees? bueno en esa época sí y modestamente estimo que como no lo había no sé si existiría y no se conocía pero entonces nosotros fuimos ese grupo que incursionó en la nueva ola en un tipo de repertorio en el idioma donde Latinoamérica se comunica en el sañol y con ritmos modernos del baile en aquel tiempo pasaría un poco al rock and roll o a la canción al rock lento y entonces se comunicó estimo que Latinoamérica vuelvo a decirte con inmodestia porque Los 5 latinos vendieron millones de hijos en el mundo entero y principalmente en los países de la española sí puedes enumerar el origen de Los 5 latinos en lugar de origen de cada uno y la ocupación actual que desarrollan actualmente valga la redundancia sí en estos momentos luego de la separación que ya llevamos dos años o sea nos hemos retirado como decía el lenguaje deportivo campeones o sea nosotros nos retiramos con plena vigencia de 5 latinos con bastante vigencia nos retiramos entonces algunos de los integrantes se dieron de cambiar de rubro porque ese era quizá uno de los motivos también que se hacía pesado o sea el mucho viaje con la familia se agrandaba los hijos y las esposas quedaban solas en Buenos Aires entonces empezaba a ser dificultoso seguir viajando quedarse en un solo país saturaría entonces tomamos la determinación de retirarnos nosotros con esa vigencia que actualmente tenía que presenta los 5 latinos en Buenos Aires y cada uno se empezó a hacer su caminito y otra cosa Ricardo es que el resto de los integrantes no tenían la suerte de tener una esposa que cantara tan lindo como tú si no hubieran sido los 10 latinos yo puedo agregar que en la actualidad por ejemplo ninguno de los integrantes canta más o sea que el canto para ellos se terminó con los 5 latinos ahora se dedican a lo que en un principio se dedicaban que era a sus instrumentos dos de ellos Mariano y Carlitos siguen tocando sus instrumentos otro de ellos Héctor se dedica al comercio o sea que al negocio de restaurantes y todas esas cosas o sea que se retiró definitivamente de la música mi esposo que viaja conmigo que es el creador porque él es modesto y no lo cuenta es el creador del conjunto y aparte integrante también se retiró del canto y lo que queda así sonando todavía soy yo Sí, porque tú cantas por el resto, ¿verdad? No sé no sé si por el resto pero sigo cantando Cantamos los cuatro Del comienzo de los cinco latinos de los primeros 1957 Quiereme siempre 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 Quiereme siempre Quiereme siempre Tanto Tanto Como yo a ti Nunca Nunca me olvides Dime 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 que sí Cuando Cuando Beso tu boca Beso tu boca Nada 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 es mejor Nada es mejor Dame Dame tu vida Quiereme siempre Dame tu amor Siempre Quiereme siempre Tanto Como yo a ti Nunca 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 me olvides Dime 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 que sí Dime que sí Cuando Beso tu boca Nada 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 es mejor Dime 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 tu vida Quiereme siempre Dime 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 Estela, ¿cuántos discos lograron grabar Los Cinco Latinos? ¿Recuerdas? No recuerdo, pero sí, más o menos un equivalente a 700 canciones, pienso, 600 y pico, 700 canciones. ¿Qué canciones fueron hechas especialmente para Los Cinco Latinos? Muchas. Una de ellas fue Recordándote, no sé si te acuerdas. A ver, espera, espera, espera. Bueno, hay unas cuantas, yo no recuerdo ahora, pero nos escribieron unas cuantas canciones. Entonces vamos a escuchar ahora Recordándote. Ah, muy bien, me pareció. Yo sé que tú quisieras, como si fuera ayer, poder tener contigo, de nuevo mi querer, las horas y los días, conmigo pasarás, así el cariño mismo, mucho amor nos dará. Es el recuerdo de nuestro gran amor, es el delirio que no puedo olvidar. Ya sé que tú quisieras, mis labios apretar, así muy juntos siempre, hasta la eternidad. Es el recuerdo de nuestro gran amor. Es el delirio que no puedo olvidar, es el delirio que no puedo olvidar. Yo sé que tú quisieras, mis labios apretar, así muy juntos siempre, hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Hasta la eternidad. 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 por ti, por ti, cuanto el sol enamorado, la luna ve, es un crepúsculo dorado, la cita fiel, y anuncia así que llega al fin al corazón, callada la hora del amor. Y si a mí el sueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar, y si es mío el ámparo de tu risa leve, que es como un cantar, en la tienda mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta, con su mejor color, al viento las campanas, dirán que ella decía, y locas las fontanas, se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar, y un rayo misterioso, ha ganido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verás que eres mi consuelo. ¿Tú actuaste en alguna orquesta de tangos? No, yo no. ¿Y en verdad? Me gustaba el tango clásico, por eso lo incursionamos con los cinco latinos, por sport, y hasta ahora. Entonces le decía, fue esto ahí, grabó tangos, profana para ella, y se vendió inclusive en los sectores tanguísticos, y en el mundo entero. Los cinco latinos vendieron tangos en Francia, o sea, a lo mejor intérprete realmente el tango lo hacían. Después hizo su incursión con los cinco latinos, 13 años, caminó por el éxito. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera artística? Bueno, lo que más me gusta, por supuesto, es una tontería, lo que voy a decir pero es cantar. Segundo, es poder tener la facilidad, la oportunidad de comunicarme con muchos pueblos. Eso es muy importante. Yo pienso que es una bendición de Dios poder llegar a comunicarse con otros pueblos, con otras gentes, con otras costumbres. Esa es la oportunidad que me da mi profesión. De eso estoy muy feliz y muy agradecida a Dios. ¿Y qué es lo que más te desagrada de la carrera artística? Es separarme de mis hijos, por ejemplo. Cosa que hago muy poco, pero a veces por sus estudios o por eso que te contaba en un principio, que son chicos que hacen su vida normal. Yo tengo que arrancarlos por tiempo de su círculo, de su gente, de su mundo, ¿no? Y precisamente más que nada de sus estudios. Eso me duele mucho, me molesta. ¿Pero qué voy a hacer? Soy madre antes que artista. Entonces mi egoísmo de madre a veces me hace cometer esos errores. Eso no me gusta. Pero a mis hijos, afortunadamente, con tal de seguirme, se quedan calladitos y ahí van con mamá. Entonces, si el hogar te reclamara el retiro de la canción, ¿tú lo harías gustosamente? Por supuesto que sí, sin pensarlo. Antes de que la música te abrazara, Estela, ¿qué actividad desarrollabas tú? La música. Siempre fue la música. Siempre fue. Es el denominador común en la carrera de esta gran mujer, Estela Raval. Aparte de los cinco latinos, ¿te ha acompañado otro grupo de voces? Sí. O sea que cuando yo me inicié como solista no fue tanto la cosa, porque inmediatamente, en mi primer viaje que hice al extranjero, que fue en México, ahí me encontré con un trío muy amigos, una gente sensacional, que en muchas oportunidades hacía motivo de broma. Cantaba yo con ellos y ellos cantaban con los muchachos, con los latinos. Hacíamos bromas. Y se cumplió un sueño de algún día, si podía ser, grabar algo juntos. Te estoy hablando de Los Panchos. Y con ellos sí tuve la oportunidad de grabar un long plane en México y ahora, cuando estuvieron en Buenos Aires, grabé el segundo. Un grupo que ya son institución en todo el mundo. Con ellos he grabado boleros preciosos. Yo pienso que ahora va a salir el long plane acá, en Venezuela, en estos días. Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar, sola, temblando de ansiedades, que ya no puedo sollozar. Y ahora estoy, todos, todos, me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy, y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy, y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Cuál fue la canción que te conquistó Ricardo? De Estela Bueno, nosotros nos conquistamos, no por la música O sea que, ella me conquistó a mí, el músico era yo Y yo no la había escuchado cantar O sea que... Él no sabía cómo yo cantaba A veces me preguntan cómo la conocimos, cómo nos conocimos, así También pues, ¿por qué no? Yo era integrante de una orquesta de jóvenes en Argentina Y la señora pasaba, señorita hace tiempo Pasaba por la calle, y esa orquesta sonaba bastante bien Las chicas, un grupo juvenil Y se quedó prendada de... Del músico Del músico Y yo, claro, con la trompeta me hacía... Me hacía más violenta Y así fue Teníamos de novio, después supe que era artista Y había estado, todo en Brasil, con un trío vocal Nos pusimos de novio Y antes de casarnos Que casualmente nuestro paño de bolas Se encuentra radicado aquí en Venezuela Su músico se llama Raúl Fortunato Ustedes se lo conocerán ¿Cómo no? El paño de casamiento de nosotros Entonces empezó como Lady Kruner Y yo quiero hacer una salvedad Inclusive pecando de inmodesto Entonces a Rabal caminó siempre por el éxito Hay un fenómeno extraño en ella Que yo observo inclusive de afuera No enfatizándolo como esposo Sino inclusive como profesional Porque sobre todas las cosas soy profesional de la música La señora va a ser como cantante Lady Kruner En ese tiempo Sí Y la galardonan como La mejor Lady Kruner Entonces ya ahí Donde la gente iba a bailar Escuchaba cantar Como antes Como siempre Como ahora Como antes Más que antes Te amaré Por la vida Yo mi vida Te daré Será un sueño Para mí Si vuelves Conmigo Y tus manos Con mis manos Acariciar En mi mundo Todo el mundo Eres tú Nunca nadie Quise tanto Como a ti Cada día Cada instante Dulcemente Te diré Como antes Más que antes Te amaré Como antes Más que antes Te amaré Por la vida Por la vida Yo mi vida Te daré Será un sueño Para mí Si vuelves Conmigo Y tus manos Con mis manos Acariciar En mi mundo Todo el mundo Eres tú Nunca nadie Quise tanto Como a ti Cada día Cada instante Dulcemente Te diré Como antes Más que antes Como antes Más que antes Te amaré Estela, estarías dispuesta A cantar en otro idioma Bueno Sí Tengo facilidades Y lo he hecho He cantado en italiano Canto en portugués Pero no encuentro la necesidad Yo pienso que siempre He sido una embajadora Del idioma Que es mi idioma Entonces Por lo tanto Pienso que No es necesario Ya menos ahora Después de tantos años Yo fui Y soy Embajadora De habla española En el cambio idiomático ¿Tú crees que las canciones Pierdan algo de su mensaje? No La música es música Y no pierde No pierde jamás su mensaje ¿No es cierto? Sí ¿Qué países incluyes En esta gira Estela? En esta gira Bueno, ahora vuelvo A Buenos Aires Argentina Para cumplir con un contrato De un mes Y Este En octubre Debuto en México Después de México Me voy a España Donde estaré Hasta fin de año Más o menos Luego vuelvo A la Argentina Ya para cumplir Otras cosas Que tengo pendientes ¿Qué canciones Has preparado Para lanzar En esta turné? Canciones Estoy cantando Un montón Yo creo que ya La gente Más o menos Está Interiorizada De lo que estoy Cantando por televisión Y en mis actuaciones Personales Que hice ¿Tú piensas Que tu visita Actualmente A Venezuela Nos dejará Algún hit? Pienso que sí Ese es mi No sé Ese es mi Cometido ¿No? Aparte de dejarles Mi presencia De dejarles Mi cariño Y mi agradecimiento Por lo bien Que me han recibido Porque sencillamente Tengo que confesarlo Me he encontrado Después de cinco años De faltar De Venezuela Con una Venezuela Totalmente cambiada Con unos progresos Increíbles Y con un público Sensacional Eso lo habrán podido Captar también Ustedes Por televisión Yo sinceramente Estoy encantada Y pienso que todo esto Este mutuo Encantamiento Tanto del público Como mío Tiene que dejar Algo Tiene que dejar Canciones ¿No es cierto? Estela ¿Por qué ocurrió La disolución Del quinteto? Bueno Ocurrió como Tienen que ocurrir Pienso Todas las cosas Llegan a su punto Culminante Y no pueden durar Toda la vida ¿No es cierto? Este Yo pienso que Trece años Es suficiente Tiempo Y Pienso además Que la valentía De retirarse O de cortar Las actividades De un grupo En el momento Importante Es muy importante También Valga la redundancia Entonces Este De común acuerdo Sin ningún tipo De asperezas Sin nada Como en un principio Se creyó Que podía haber habido Desavenencias Entre los grupos Eso no existió Jamás En los años De permanencia Yo creo que Indican todo Hemos sido Una familia No solamente Los cinco Sino también Las esposas Los hijos Tenemos este Padrinazgo Entre todos nosotros Yo soy madrina De alguno de ellos Ellos son padrinos De mis hijos O sea que Como todos Tenemos hijos Se ha unido Más El grupo No solamente En la parte Artística Sino en la parte Familiar Así que La disolución Fue de común acuerdo Sin ninguna Pereza Y con la Con la Satisfacción De habernos retirado A tiempo Estela Rabal Un millón de gracias Ha sido un gran Placer tenerte Como invitada especial A este programa De gala En Radio Mundial Canal 55 Y la cadena Radiofónica nacional Esperamos que tus éxitos Por América Latina Se multipliquen Y que muy pronto Tengamos la oportunidad De recibirte con el mismo Cariño de siempre Acá en Venezuela Que ha cambiado un poquito En su forma Urbana Pero con el corazón Sigue teniendo La misma palpitación Cuando canta Estela Rabal Enrique Bueno Muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias Porque no caben Más palabras No tengo Realmente Después de todo Lo que hablé Porque hablé bastante No se habrá dado cuenta Que charlo bastante Como decimos nosotros Pero ahora En este momento Para despedirme No encuentro palabras Yo pienso Que la mejor despedida Es decir Hasta siempre Y gracias Ya que estoy A lo que ustedes quieran Dispuesta siempre A brindarles Mi voz Mi cariño Mi corazón Y sobre todo Esta imagen De madre Esta imagen De esposa Más que de cantante Luego de la disolución De los cinco latinos En 1970 Estela Rabal Se dedica A cantar Como solista Sin embargo Varias veces Se unió A su viejo grupo De músicos Los cinco latinos Para realizar Giras Y para realizar Shows especiales Por todo el mundo Hispanoparlante En 1983 Los cinco latinos Fueron a Cuba A cantar en el teatro Carlos Marx Fueron muy famosos En esa isla Por muchísimo tiempo De hecho Desde los años 50 Hasta donde sepamos Los años 80 Se mantenía en Cuba Un programa radial Llamado Media Hora Con los cinco latinos No en balde Volvieron con mucho éxito A Cuba En el año De 1983 Nos despedimos entonces En la sala técnica Héctor Acosta Rojas Y quien tuvo el gusto De conducir Editar Y presentar Este programa Para ustedes Jesús Pérez Lares Título de locutor 19.390 Registro de productor Nacional independiente Número 1.369 Chao Hasta una próxima oportunidad Jesús Rafael Pérez Presentó El sabor y el saber De Enrique Bolívar Navas